¿Qué pasó topadictos y topadictas? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Buenos Dubs. Si eres gamer o simplemente eres de esas personas que como yo pasa mucho tiempo sentado frente a la computadora, bien sea jugando, trabajando o perdiendo el tiempo como el propio manganzón que eres engordando y sin hacer nada, siendo mantenido por tu mamá, ¿ah? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? ¿No te mereces el respeto? Bueno, bueno, dejemos al pan en paz para que no se traume. Lo cierto es que si pasas mucho frente al ordenador, tienes uno o todos estos síntomas. Dolor en el cuello, dolor en la columna o dolor en el culito. Eso es porque no tienes una silla adecuada y Buenos Dubs, que es tu pana, se ha dado a la tarea de buscarte y describirte las características más relevantes de las 5 mejores sillas gaming calidad-precio para comprar desde 2021 en adelante. Sin ningún orden en específico, es preciso decir, si ustedes ya están listos, muchachones, no perdamos más tiempo y arranquemos. En el primer lugar de nuestra lista se encuentra la silla de la marca OFM. Es una silla al estilo de los autos de carrera, que además de verse muy lujosa, te da una comodidad que te cagas en ella. Bueno, tampoco te vayas a cagar porque la daña. Tiene un acolchado segmentado y contorneado para que se adapte mejor ergonómicamente a tu cuerpo. Cuenta con reposacabezas y reposabrazos acolchados para que te sientas allí como el rey del juego. Con esta silla también puedes ajustar la altura, la inclinación. Es de brazos abatibles y gira 360 grados. La superficie de la silla está pisada en piel soft thread y malla de color para un estilo bien chévere sin ser demasiado excéntrica, pero también bastante cómoda y fresca. Su capacidad de soportar pesos es de unas 275 libras o 124 kilos. Y su costo rodea los 115 dólares aproximadamente. De todas formas, recuerda que te estoy dejando los links de este y todos los productos de este video en la descripción y en el primer comentario. Tanto para América como para España, porque bueno, Stops, es tu pana. Desde Manizales, Colombia hasta Andalucía, tíos. En el segundo puesto te traigo a la silla Drift DR100. Un diseño que ya de entrada me llama muchísimo la atención. Está completamente cómoda para que no sufras mientras mata la partida allí jugando en la consola o en la PC. Cuenta con reposabrazos ajustable en 2D, tanto para arriba o abajo y hacia adelante o hacia atrás. En cuanto a los materiales, es de muy buena calidad, ya que tiene una estructura bien fuerte pero que a su vez está cubierta por un suave foam, acolchado y tela de alta calidad para darle frescura a tu silla. Recuerda que a las 2 horas de estar jugando ya andas como un brinque a la brasa, sudando y soltando grasa en esa silla. Tic Tac Toe en tu cara. Un pistón de clase 4 forma parte de su soporte y las ruedas de nylon con base metálica para que ruede bonito. Vienen incluidos dos cojines, uno lumbar y uno cervical para una excelente ergonomía y para cuando ya estés bien cansado puedes reclinarla hasta 135 grados. Su costo rodea los 150 euros. En el tercer lugar te traigo a la silla Intimate WM Hearth modelo WB8051. Agárrate de la brocha que me llevo la escalera, si no sabes lo que significa yo tampoco. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Ah, mentiroso. No vale, en serio. Esta es la silla más barata que vas a conseguir en tu vida. Y la verdad no está nada mal. Tiene su soporte lumbar acolchado para darle soporte a tu columna vertebral. Es una silla de altura ajustable, así como también se ajusta la inclinación del respaldo y el asiento, que en el caso de esta silla van juntos, es decir, que cuando inclinas el respaldo también se mueve el asiento. Esta silla es giratoria a 360 grados. La calidad de esta silla está avalada por BIFMA, un organismo que aprueba y vela por la calidad de los muebles en Estados Unidos. ¿Qué tal? Su superficie está cubierta por POO, una especie de cuero sintético que quizás no es el más fresco ni el más transpirable, pero vamos papá, vas para el cielo y vas llorando. Es una silla que solo cuesta unos 95 dólares. ¿Quieres algo más barato que esto? ¡Dáylo conmigo! El cuarto bateador de nuestra poderosa alineación es la silla H-Bara. Es una silla bastante grande con una capacidad de soportar 300 libras o 140 kilogramos. Está hecha de piel sintética, muy resistente con reposacabezas extraíble y soporte lumbar. Tiene un respaldo alto, como ya les dije, que garantiza una correcta alineación entre tu espalda y tu cuello. El respaldo se reclina hasta los 155 grados, así como también los reposabrazos que tienen esa movilidad para ajustarse a diferentes posiciones y alturas. Por cierto, que también la altura de las sillas ajustable. Epa, y hablando de datos que no le importan a nadie, H-Bara significa tono blanco y negro. Sí, está bien, lo dije para rellenar un poquito aquí en contenido, ¿y qué? El costo rodea los 195 dólares. En el quinto puesto de nuestra ergonómica lista nos viene llegando la silla Beds Office. Es una silla diseñada en cuero para una mayor durabilidad. Es bastante ancha para eso que tienen el trasero de un tanque. Perdón muchachos, es que yo tengo otro yo que a veces no lo controlo. Es mi hermano el retrasado. Esta silla también está certificada por Bifma y tiene una resistencia de hasta 250 libras o 110 kilos. Sus reposabrazos son abatibles y acolchados. Realmente es una silla bastante cómoda que he tenido la oportunidad de usar y la recomendaría tranquilamente. Y no está nada mal para su precio que es de unos 120 dólares. Muchachones, en este momento les voy a comentar con cuál me quedaría yo. Pues es probable que mi elección te pueda ayudar a despejar algunas dudas. ¿Qué soy, oíste viejo? Bueno, pero voy pues. La verdad es que todas las sillas están espectaculares. Y si es por mí, me quedaría con la Intimate. Pero lo que me echa esa decisión atrás es que es solo cuero sintético, sin ningún tipo de malla ni nada. Y por experiencia propia, sé que este material tiende a quemar un poco cuando hay calor. Así que me parece excelente, pero la descarto por solo esa razón. La que me parece que tiene la mejor relación calidad-precio es la primera de nuestra lista, la OFM. Su material recubierto con malla para mejorar esa parte que tanto me preocupa. Además de la ergonomía que ofrece y un precio bastante accesible, me parece que es mi mejor opción. ¿Pero qué opinas tú, muchachono o muchachona? Déjamelo saber allí en los comentarios. Si este video te ayudó y te parece que hago un contenido de calidad que te pueda ayudar más adelante, suscríbete a mi canal para que además empieces a formar parte de lo que será la mejor comunidad de este sector en todo YouTube. Recuerda que los links de todas las sillas e incluso otras que no están en el video por si no te gustan mis opciones, están en la descripción y en el primer comentario. Esto fue Buenos Tops y nos vemos en unos días con un video nuevo. Hasta entonces, topaditos.